La Iglesia de San Francisco 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 perteneciente al municipio de San José de Uquila. Ya se retiraron por la distancia, pero brindémosle un fuerte aplauso. Y con mucho cariño se encuentran aún presentes personas que vienen de la Ciudad de México, amistades de estas familias que están al frente y aquí están dando todo su apoyo. Les pido, les brindemos un fuerte aplauso, por favor. No podía faltar gente de la comunidad y aquí está presente. Demosle un fuerte aplauso, por favor. A la señora Adelina, por favor. Una comunidad que tiene un sentido de unión y solidaridad presente. San Juan de Olotepec, con ustedes también aquí. Y por supuesto, los hijos de la señora Rufi de Don Lalo, mi hermana Sara y su servidor, con mucho gusto para atenderles. Muchas gracias, bonita noche. Y aunque está aquí organizando, pero también anduvo ahí metiendo la cuchara, moviéndole a la cazuela y lavando trastes, Samara Unice. Mucho gusto. Muchas gracias. Pero sobre todo por formar parte de la mayordomía. Vamos a dar un fuerte aplauso a la familia Vázquez, Aparicio, por favor. De parte de todos ustedes, un fuerte aplauso a ellos también. Son las dos únicas familias que hicieron posible que esta nuestra fiesta se diera. Ya les comentábamos, nosotros únicamente coordinamos el asunto. Ellos son el alba y el cuerpo de esta gran fiesta. Gracias. 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 Gracias.